Más que al mundo por las calles voy, todo es bello en la ciudad Yo soy feliz, pues sé que tú estás enamorada Más que al mundo por las calles voy, todo es bello en la ciudad Siento el amor que está girando a mi alrededor E-O-E, amor en bicicleta E-O-E, el mundo es un barco E-O-E, las cuerdas son galletas E-O-E, el fin de mi canción Con la luna yo puedo rodar, con el siempre puedo timbrar Con tus ojos yo puedo soñar, con tus besos yo puedo E-O-E, amor en bicicleta E-O-E, el mundo es un barco E-O-E, las cuerdas son galletas E-O-E, el fin de mi canción La bicicleta es para mí un amigo de verdad Que consiguió hacer brotar amor entre tú y yo La bicicleta es para mí un amigo de verdad Que nos unió pedaleando en un mundo de amor E-O-E, amor en bicicleta E-O-E, el mundo es un barco E-O-E, las cuerdas son galletas E-O-E, el fin de mi canción Con la luna yo puedo rodar, con el siempre puedo timbrar Con tus ojos yo puedo soñar, con tus besos yo puedo E-O-E, amor en bicicleta E-O-E, el mundo es un barco E-O-E, las cuerdas son galletas E-O-E, el fin de mi canción E-O-E, amor en bicicleta E-O-E, el fin de mi canción